Con visible tristeza, Clara y Dalia de la Cruz, madre del joven Ernesto Ortiz de la Cruz, alias Kiko, muerto de un disparo en la cabeza en el sector Gregorio Luperón, de Vista al Valle, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, exige justicia por la muerte de su hijo. Afirma lo mataron por un celular. La casa, mi problema, se le habían pedido, se habían robado cosas de que voy detrás. La de adelante estaba cerrada. Dijimos, ahí se metió uno ahora mismo. Me llevan el celular. Doña, y Kiko, su hijo. Digo yo, ¿qué pasó? Supuestamente, creen que fue él que cogía el celular. Supuestamente. Mi hijo no tiene ficha por nada. Mi hijo era un infeliz. Mi hijo lo mantenía yo porque la mente era de niño. Y yo, Kiko, están sospechando de ti. Ah, no, pues yo voy ahí para explicarle que yo no soy ladrón. Yo nunca he robado. Entonces, cuando le caigo atrás, porque si dicen algo de ahí, va, no, a ver. Tú, ¿qué haces? Y le caí atrás, apagué la estufa que estaba cocinando, que me dijo que tenía hambre. Apagué la estufa y le caí atrás, a él. Cuando va a él, yo no soy ladrón. Yo no soy de celular. Entrígalo. Le dije, ¿por qué yo voy a entregar si yo no cogí nada? Y ahí mismo, ahí mismo, cerca de mí, sacó la pistola. Y yo le dije, yo le dije, hey, espérate. Espérate. Vamos a entregarlo al coité hasta que ustedes, hasta que ustedes investiguen. Porque entonces tenía que hacerlo así, para que él no me lo matara. Después investigaban. Bueno, cuando ahí se le arrodilla. No me mate, que yo no soy un ladrón. Y ahí mismo aprovechó y le dio el tiro en la cabeza. En tanto que la Policía Nacional pide esa entrega responsable del hecho identificado, como Iván Grullón Almanzar, así lo manifestó la vocera del Comando Noreste, Xiomara Arias. Sí, la Policía activa la búsqueda de Iván Grullón Almanzar, quien reside en el sector Vista del Valle, aquí en San Francisco de Macorís, el cual está siendo activamente buscado. Por lo que les hacemos un llamado a este a que se entregue, para que responda por la muerte de Ernesto Ortiz de la Cruz, alia Kiko, quien reside en el sector antes mencionado. Un hecho que ocurrió el lunes 31, a eso de las 11.40 de la mañana, el cual falleció a consecuencia de presentar herida por arma de fuego en región occipital izquierdo, según diagnóstico médico, herida que se la ocasionó Iván, el cual está siendo activamente buscado. Por lo que una vez les exhortamos a Iván Grullón Almanzar a que se entregue de la forma que él considere apropiada para que responda por este hecho. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.